Varias personas fallecieron este lunes 1 de mayo y al menos 30 resultaron heridas en un choque de entre 40 y 60 vehículos en una tormenta de arena en Illinois, Estados Unidos. El portavoz de la Policía Estatal, el capitán Ryan Sterick, dijo a los medios que entre 40 y 60 vehículos de pasajeros se vieron implicados en varios choques en la carretera interestatal I-55 y que tienen información de varios fallecidos. Agregó que al menos 30 heridos han sido trasladados a hospitales. Entre los vehículos afectados hay dos camiones que resultaron incendiados durante este accidente múltiple, apuntó el portavoz. El Departamento de Transporte de Illinois dijo en Twitter que la I-55 a la altura de los condados de Señamont y Montgomery estaba cerrada en ambos sentidos debido a numerosos choques causados por una tormenta de arena que había reducido en gran manera la visibilidad. La Policía Estatal indicó en un tuit que el tráfico por esa carretera interestatal se había desviado hacia una carretera próxima. La Policía Estatal La Policía Estatal La Policía Estatal La Policía Estatal La Policía Estatal